Koi Tecmo y Team Ninja han mostrado un nuevo tráiler de Golan Fallen Dynasty, que estará a la venta el 3 de marzo en PlayStation, Xbox y PC. El video está dedicado a la historia de esta fantasía oscura y repasa múltiples secuencias. El juego cuenta con una historia ambientada en la dinastía Anne de los Tres Reinos, con el combate y las escenas de corte supervisadas por el director de acción de las películas de Rura Oni Kenshin. Estas escenas presentan el dramático argumento del juego, que sigue a un soldado de la milicia sin nombre que se enfrenta a una conspiración en torno a un potente elixir con misteriosos poderes. Por el camino, el soldado no solo se encuentra con innumerables demonios y monstruos, sino también con famosos señores de la guerra y maestros militares de la historia. El estudio ha anunciado que aquellos que adquieran la versión física o digital del juego antes del 16 de marzo, recibirán una armadura como recompensa. Habrá una versión Steelbook de edición limitada disponible en el lanzamiento que incluye un exclusivo estuche de colección y los contenidos descargables adicionales para el juego. Muchos que han probado el título de forma anticipada, han comentado que el juego da la sensación general de ser muy parecido a Sekiro's Shadows Dashwise, pero más fácil, más ágil, más configurable y con modo multijugador. Quizás no sea un título que vaya a sorprender ni a destacar, pero es seguro que los fans de los Zoslack lo disfrutarán. ¿Y ustedes qué piensan del juego? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao.